¿Qué tal mi gente? Ruptura bomba entre Jessica Bueno y Pablo Marqués y es que al final el hecho de lo que ha sucedido con Luitingo dentro de la casa no ha pasado desapercibido para él. Ha borrado las fotos de redes sociales de ella en cuanto a las últimas que fue subiendo el gran hermano VIP, el apoyo a ella y demás. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, pero yo realmente creo que aquí hay una ruptura total. Juan, era lógico, ha puesto mil excusas durante el programa, que si es que yo vivo en Bilbao y él en Madrid y claro, le decía John Garamendi, ¿vale? Pero tú estás en Madrid ahora y él está en Madrid. Tampoco ha venido para la despedida, ¿no? Que podías haber sido expulsada, en fin. Yo creo que hay habido problemas entre ellos. Evidentemente, tú no puedes estar con un chico como has estado y que tu chico Pablo te esté tocando las palmas. Bueno, vamos a ver qué ha sucedido. Ya, me gustaría, por favor, aclararlo. Creo que los que me conocéis sabéis que nunca me ha gustado hablar de mi vida sentimental porque, joder, me gustaría. Yo también entré en este concurso. Precisamente, Jessica Bueno, de que diga que no le gusta hablar de su vida, yo creo que ella precisamente se la conoce por estar con famosos, buscando a famosos, de igual que sean feos o guapos. O sea, clama al cielo, ¿no? Principalmente para que se me pudiese conocer a mí un poco más y no por con quien estoy. Me gustaría que se enfocase un poco más en cómo soy yo, en cómo es mi personalidad, en cómo actúo con los demás y no solo en con quién me llevo bien, con quién me llevo mal o de quién me muero. Pero, Jessica, también has hablado tú de Pablo dentro de la casa, por eso digo. Yo he hablado de Pablo y por eso también, ahora que ya no estoy ahí dentro y que puedo pensar un poco con más claridad, decido que al final él no ha sido un concursante de EGH y que merece tener su privacidad. Sí, pero aparte de que ella lo ha mencionado en multitud de ocasiones, si ella tenía un tonteo con Luis Tinko, tendremos que preguntarle por cómo está con el novio, que ella puede responder o no, eso es otra cosa. Es absurdo, es absurdo lo de la intimidad. Tú si sigues con él, tú si sigues con él, dices, sí, sí, sigo con él. Asunto zanjao. Si dice, forma parte de mi intimidad, seguiremos pendientes de, oye, seguirán, no seguirán y el jueves le preguntarán de nuevo. No tenemos que... Vaya tela. No me siento cómoda hablando de eso y sobre todo por él. Jessica, a ver, un poco resbalando de tus palabras, me da la sensación, ¿eh? Claro. De que no estáis juntos. No, no se trata de eso, simplemente es que yo acabo de salir, tengo que encajar todo y ya está, he estado enfocada en mis hijos y... Y eso forma parte de nuestra intimidad, que no queremos que, o sea, no tenemos que hablar de eso, de si está... Creo que, o sea, simplemente no quiero que el enfoque de todo... Está poniendo muchas excusas, si siguiera con él, acabas antes diciendo, sí, sí, está todo bien, pero no puede decirlo, no puede decirlo, como va a decirlo, si no está con él. No puede decir que está bien con él, estaría perfecto decir, sí, sí, todo bien, él me ha entendido. Luis Tingo es mi amigo y ya está. Si Saman le ha interpretado fuera por parte de algunos espectadores no ha sido así, yo sigo con él. Eso hubiera sido lo idóneo. Hoy hubiera, o sea, en la noche de ayer hubiera callado boca, pero no. Cuando dice, no, que no puedo contar porque mi privacidad, yo no quiero hablar, al final está dando más bombo que yo creo que al final... Que no está junto, que no hay más. Todo sea en si estoy con uno, si estoy enamorado de otro, simplemente que os fijéis en cómo yo soy como persona, en cómo yo he actuado con los demás, en cómo he participado en cada prueba, en cómo me he volcado en cada cosa que ha pasado ahí, en cómo he disfrutado y en cómo he podido conocerme a mí misma y que lo he dado absolutamente todo. Entonces me gustaría que se enfocase la atención en mí, no en con quién estoy. Pero Jessica... Jessica, un segundo, por favor, déjame que hable con ella tranquilamente. Jessica, es verdad que el pasado jueves también hablaste de un mensaje donde decía, te quiero, pero por lo visto no es actual. No, claro, yo entendí el teléfono, pero no la red móvil, o sea, el 5G. Y claro, el último mensaje que él me había mandado antes de entrar en la casa era ese. Ah, vale. Pero no, pero bueno... Bueno, fue muy torpe, no entiendo, o sea, cuando te llega un mensaje independiente del 5G, independientemente de eso, tú miras la fecha, ¿no? ¿Cuándo te lo ha mandado? Ay, sí, me ha mandado un mensaje, sí, pero ¿cuándo? En fin. Luego había otros mensajes, pero el que leí no era el último. Oye, y te quiero hacer una pregunta, que ya sé que... Ya no estás en su Instagram. Antes salías en algunas fotos con... Ojito, porque claro, estas cositas también dan un poquito de detalle de que no están juntos. Bueno, es que, a ver, nosotros ya también... Parece que ha borrado... En mi perfil nunca ha habido fotos, o sea, nosotros sabíamos... Y por eso mismo, y lo quiero recalcar, yo cuando empecé a ver que en la prensa se daba muchísima importancia en que tenía un nuevo novio, en que estaba retomando mi vida, que estaba con Pablo, que tal, pues ahí igualmente también me enfadé y decidí que lo mejor era mantenerlo en privado y borramos todas nuestras fotos. Él ha subido unas cuantas de fotos mientras yo he estado ahí en la casa por apoyarme. Pero ahora... Sí, pero... Ya he salido y ya no hay necesidad de estar esas fotos ahí. Vale, Miguel. Tampoco. Curioso, ¿no? Curioso que haya borrado la foto del apoyo que tenía sobre el gran hermano B, sobre ella, ¿no? ¿Por qué las ha borrado? Ah, ya no es necesario porque ya estoy fuera, ¿no? O porque no quiere tenerte contigo, ¿no? Porque ya no está contigo, se ha enfadado, o lo que sea. Tengo que ayudar precisamente a eso, ¿no? Porque yo entiendo que ahora vosotros queráis proteger vuestra privacidad, pero justamente lo contrario es lo que ha hecho Pablo, porque yo recuerdo cuando Luitingo volvió a entrar en la casa de candidato a la repesca, que Pablo subió una foto donde estáis los dos, una foto blanco y negro súper bonita, además, apoyándote. Entonces, lo que tampoco tiene sentido es que coja dos días después de tu expulsión y esta misma tarde haya borrado todas las fotos. Es decir, que nadie se lo cree. Mira, que sabéis que Miguel Frigentino no es una persona que sea de mi agrado, pero creo que ha planteado muy bien la pregunta que incluso él, en un principio, entendió que había una amistad, pero yo creo que una vez que es repescado y entra Luitingo, le muestra su sentimiento y ella, en vez de tomar distancia, se acerca más, duerme al lado de él, Pablo dice, ¿a qué estás jugando, no? O sea, te está diciendo que está por ti y tú estás con él y no pasa nada, en fin. Yo creo que más que proteger vuestra privacidad, lo que hace él con esa actitud es dar que hablar y alimentar, que nosotros ahora nos preocupemos, porque es verdad que tú has hablado de Pablo dentro de la casa y tus fans, que tienes muchísimos, y aquí hemos todos coincidido en que podrías haber ganado, pues se preocupan por tu relación con Pablo y es normal. Bueno, pues simplemente yo lo que pido a toda la gente que, como tú dices, mis fans o la gente que me quiere, pues que se enfoque en mí, en que estoy bien, que lo que quiero es disfrutar, enfocarme en mi familia, en mis hijos y en mi trabajo y en que se me conozca a mí simplemente. En mi familia, en mi trabajo, enfocarme, pero no dice y en Pablo. O sea, podría decirlo, ¿no? Y nos quitaría un poco de dudas. No está con él, pero ¿por qué no lo dice? En fin, entiendo que Pablo a lo mejor también le habrá podido decir, oye, pues no quiero que hables de mí, que tal que igual, que lo que me has hecho me ha sentado fatal, pero yo creo que hubiera sido mejor casi dar una explicación acorde a lo que ha sucedido. Mira, no estoy con él o estamos en conversaciones, tenemos que ir retomando poco a poco. No sé, no sé, tener algo preparado que sea creíble, el rollo que nos está contando. Y no se tenga en cuenta de quién me enamoro o de quién no me enamoro. A ver, no para de decir que si me enamoro o que si no me enamoro. Está dando a entender casi, casi que al final se ha podido enamorar de Luitingo, yo creo que está pillado por él. De uno en uno, por favor, ¿eh? De uno en uno. También se puede hablar de lo que tú has estado sintiendo, lo que tú hayas vivido con este señor Luitingo, o sea, con el Luitingo, y que nos acepte el que el señor Pablo también pueda opinar. Mira, en relación a la relación que, o sea, en relación a la amistad y lo que hemos vivido Luis y yo ahí dentro, también me da mucha pena que la gente o, bueno, todo en general, se haya dado como muchísima importancia o, bueno, se haya enfocado todo en ver. No, no, no es que hayamos enfocado, es que te ha dicho que está enamorado de ti, que te quiere y tú le has dado cancha. O sea, a ver si me entiendes, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y a ti se te veía bastante la carita de ilusión mirándole, se te callababa con él, te dormías al lado de él, y te cantaba al oído, te susurraba, abracito, mimo, en fin. Si teníamos algo, si nos liábamos, si estábamos enamorados o no, en vez de disfrutar... Pero porque se te veía enamorada, porque tú has tenido frases de... Pero ahí, bueno, yo no sé si tú has visto el 24 horas, pero estábamos, o sea, teníamos un montón de charlas interesantes, él me preguntaba sobre mi vida, me daba la oportunidad a mí de poder expresarme... Jessica, pero en una de esas conversaciones tú dijiste una frase para mí muy importante, que fue que Luitingo y que dentro estabas sintiendo cosas que no sentías fuera. Es que... ¿Cómo? Que tú dentro de la casa estabas sintiendo cosas que no sentías fuera, sí. Pero ahí yo no me estaba refiriendo a Pablo, y eso lo sabéis todos. Jessica, en el caso hipotético, que no estuvieses con Pablo, y tú has mantenido siempre, y lo sigues manteniendo, que ves a Luis como un amigo... Sí. Si no estuvieses con nadie, ¿lo seguirías viendo igual? Como un amigo, sí. Sí, porque ya os dije... Vale, interesante. Acabamos con esta buena pregunta de Luis Royán. Vamos a imaginarnos que no estuvieras con Pablo, tú seguirías viendo Luitingo, claro. Vamos a imaginarnos, ¿no? Que está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es que no lo ha querido decir, ya sea por él, ya sea por ella, ya sea por... Yo qué sé, yo creo que al final es peor, pero bueno, al final, claro, que no va a mentir tampoco, ¿no? En plan, sí, estoy con él, todo solucionado. Evidentemente, pues, no está junto. Bueno, yo creo que con el tiempo sabremos, con el tiempo sabremos si cuando salga Luitingo... Y lo comentaremos en el canal, ¿no? Si cuando salga Luitingo estarán juntos o no. Yo creo que si no está con Pablo, si no está con Pablo, que todo parece ser que no está con Pablo Marqué, todo parece indicar que Jessica Bueno va a intentarlo con Luitingo. Creo, sinceramente, que Luitingo y ella no iban a tener mucho futuro. Creo que él ya nos ha demostrado que cualquier chica con la que conoce ya se vuelca, ¿no? Es muy enamoradizo, como decía ella, y creo que lo va a pasar mal, al igual que lo pasó mal Pilar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.